Aquí está, aquí está, el, 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 el reggaetón, lo quieres, aquí lo tienes, este, 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 está mezclando, está mezclando, DJ Alejandro, el original. No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Ya me paso viendo tu foto, creo que me envolví aunque llevamos muy poco, ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto, también piensas así, dime que sí, sabes que estoy pa' ti. Venimos más rápido que el tiempo, venimos más rápido que el tiempo, rompiendo, rompiendo, todas, todas, todas las barreras, todas las barreras. Esto es, esto es, reggaetón, dos mil veintidós, chicas mania. Todavía guardo tus fotos en mi celular, tu número por si un día me da coña amar. Hola bebé, quiero repetir lo de aquella noche, quiero que nos volvamos a ver y decirte mami, viste a ti vamos pa'l party. Y antes que amanezca, quiero comerte completa. Y decirte mami, viste a ti vamos pa'l party. Y antes que amanezca, quiero comerte completa. Yeah, verte de nuevo en la playa con el bikini, que desaparezcas conmigo como Houdini. Yo necesito que tú tomes el control y poder verte de nuevo en Babydoll. Es natural, carangelical, esto pa' ti, contigo es personal. Baby, de sí de ti vamos a las mamas, quiero amanecer contigo en la misma cama. Y decirte mami, viste a ti vamos pa'l party. Y antes que amanezca, quiero comerte completa. Y decirte mami, viste a ti vamos pa'l party. Y antes que amanezca, quiero comerte completa. DJ, si la noche está a nuestro favor. Y al carlos, puede ser que juntos vamos a salir el sol. El incomparable. Nos pasamos de tragos, y no sé bien lo que hago. Pero al sentir tu cuerpo, solo deseo hacerte el amor. Es que la noche huele a sexo. Quisiera comerte a beso. Es que no dejo de mirarte desde que te vi. Para mí eres demasiada tentación. Solo te imagino encima de mí. Estoy loco pa' llevarte a mi habitación. Yo la busco en el torch, y hasta que salga el sol. Disfrutamos la noche, lo de nosotros es un gol aventurera. Una diosa en ropa interior, yo la paso contigo de lo mejor. Sexo con ropa, doble uke a ropa. No lo frenes y échale la culpa a las copas. Dame un tequila y una cerveza. Y déjame besarte ese cuello que de seguro huele a fresa. Tasmania. Con la boca, con la boca. Cualquiera suele. Es muy fácil decirlo frente a nosotros. Muy difícil cumplirlo. No lo voy a negar. No paro de pensar. Aquella noche que nos comimos. Qué rico fue todo lo que hicimos. Sé que quieres repetirlo. Mami, tú no tienes que decirlo. No sé por qué solo con mirarte, me dices que el deseo se comparte. Hagámalo otra vez, yo quiero sentir tu piel. Mamá devorando, baby, después. Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo. Hagámalo otra vez, yo quiero sentir tu piel. Mamá devorando, baby, después. Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo. ¿Por qué trate de negarlo? Yo quiero repetirlo, solo dime cuándo. Tu labio solo deja que me estén viciando. Si quieres pasar que de fondo yo esté guiando. Por la chora y no hay liga. Por favor, no me debes con la intriga. Chori, si tú me tiras, le llego de una. Es que tú siempre me inspiras a comértela de una. Me encanta esa carita de santa. Como te mueves, me mata. Los dos debajo de la manta. Me encanta esa carita de santa. Como te mueves, me mata. Los dos debajo de la manta. Aquí están los DJs oficiales de la disco móvil del momento. Y yo, Néstor G, tengo el orgullo de presentarles a DJ Alejandro, DJ Giancarlo. Porque puso el pantalón que le queda bien pegado. Es que quiere perreo. Otro es Chotti baila sola del agua ala. Es que quiere perreo. Siempre anda lista pa' bailar reggaetón en la disco. Pusieron su canción sus amigas. Puerta pa'l vacilón. Dale mami, pegue ese mago. Y yo, Néstor G, sí, dale, préndelo. Tanto humo que ni se ve. Prué, préndelo, báilame como bebé. Prué, préndelo, si te sube no le baje. Prué, préndelo, que al natural te quiero ver. Prué, préndelo, que aquí todo el mundo está perreando. Prué, préndelo, yo lo que quiero es que tú subes. Prué, préndelo, el party se va calentando. Prué, préndelo, préndelo, lo quiero ver como tú subes. Lo subes y lo bajas y toma ventaja. Fuego con las amigas, mañana no trabaja. Anda como un flow matador nuevo de caja. Llego a la disco y la pista a la raja. DJ, góselo otra vez. Para el estrés, trae otro trago que ya tiene sed. Y tú sabes que es la líder desde que la ves. Fuera la timidez, colócate al revés y dale pa'l piso. No importa quién te esté mirando. Suelta con sus amigas vacilando. Dale, mami, que me está acusando. Hoy nos amanecemos tú y yo perriendo. Prué, mami, nos vamos conmigo. Ella está abajo y se le vio el chistro. No me acabaron que mis ojos han visto. A mí tú eres un talent como los de TikTok. Tú eres un problema y yo no los conflicto. Y dice, uh, ella la tía está abajo y se le vio el chistro. Que todo suma, migas lleven la quema. La pasas por el agua y todimos. Uh, diga, uh. Es-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc-esc. Mezclas en formato HD con... Dj Alejandro. El original. En dúo con su compinche Dj Dj Giancarlo. El incomparable. El dj más cotizado de esta temporada. Suéltalo La ganas de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que ha visto la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos Ni importa el ambiente, donde sea, nos comemos No es planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de evitar la situación Que siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Era una aventura, más tarde de nunca Baby ya mata el 9-11 De culo tengo más de 11 La tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronzer Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja cien ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Google, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Estudiste a tu amiga en bajista le mentí Tú superas todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele darle arranca por emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira El arte de mezclar El arte de mezclar No es para todo el mundo DJ Alejandro El original DJ DJ Jan Carlos El incomparable Subelo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me bioto Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prende espera y despego de la tierra Hágame el amor No la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me bioto Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto De chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear Y contigo se jodan No te puedes hoquear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más presión La forma que me trita Y que me tiene sin tono De chima y me puse mamá Y lo sabe colón Triunfos y logros Váyalo Aló Me compro unos pantingos Que no pa' que morderes Y un perfume Ay, qué rico eres Trabajé el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrados Trabajé el culito en un pH en el colap Ya no sabe colón Estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby No yo tiene cara enfermo Esa hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me veo en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ay, ay, ay Yo soy el que la despisto Le compro unos pantingos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles De este culo Porque ha pagado caro Y el facturo Cuanticitos mosquinos Y el calo oscuro Ella prendo el paleto Y el circulo Dale, ponte la bota Y que la nota Madre mía, mamazota Que está en el gota Tengo que sudar la cuesta gota Y Colombia, tú medita Mamazota Un chin Todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen Dicen que chamba carolí Carolí Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Por todo el booty Que tenemos brinca como trampolín Le compré unos pantingos Pino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con esta huevita en el poblado Ve En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el batón Pa' que la vista le dé Media violeta Quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfumia Bajo le huele a jabón La niña no fuma Pero quiere vender un ron Los días encerrado Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da Así como yo le doy Yo compro un juguete Porque cuando él no esté Me piense Y también Me compro unos panques Y no tengo unos pa' que amore Y un perfume boom Ay, qué rico huele Para el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado Y yo me hace una cola Y yo me hace cola Vámonos Contando con el apoyo de Multiservicios Jafa Todo en soldadura y pintura Producciones Richard Coa Producciones Star Music El rincón musical de Sammy Inversiones Samuel Rojas Gracias a nuestros seguidores Por su total apoyo Siento musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Siento musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo Se sienta así feliz Pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombriz Ni me pregunte que yo me metí Cuando llegaron los goles rápido escondí Como cuando estaba el kinder Que el único problema era escoger el sabor de un limber Todita era limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya a condir la virgen Cuando sonaba el timbre Pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas Escríbelos en un papel Con un lighter los quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitos a mis sobrinos A mami y a papi Y el que venga negativo No le haga caso Mejor darle un abrazo Que no estamos pa' atraso Tazmania Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras Y a los envidiosos Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Que no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pa' que forzar algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está llena Si nos quisimos, pero si no está No estás tú por allá, que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos Si no, nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita como espantano Si podemos ser felices, no suframos más en mano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Reggaetón Yo sé que al lado de él se te nula el futuro En el cielo siempre que te toco y te dan boloteo Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas En la avenida es segura Que te refieres dura Te tienen una vista dura Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura DJ Giancarlo Enrolamos cuatro filas y prendimos otro blon Tú no eres caro el tí pero llego en el maquinón Me bajo con el R con mi rilla triglicón Ella tiene toda la chisita en el closet Te doy un perfumado en un paquete en dioses Trae un poste lleno de 512 Pa' to'a mi gente y no soy yo sé Siempre en este ya nunca le baja Todas las lloras son nuevas de caja Siempre ha sido mía, tu amiga me lo admite Si te deja jodan, ¿por qué tú sigas con Pippen? A veces me toca pichar Por alguna razón no la has querido dejar A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar Y guaputa yo sigo, no soy un hombre normal Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas En la avenida es segura Que te refieres dura Te tienen una dictadura Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura Te vas hasta la muerte Recuerda que los líderes no crean seguidores Los líderes crean más líderes Por eso tal que grada conmigo se pega TASMANIA Y a los envidiosos Pobres gorreros Los Illuminati Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Haciga la fiesta сь a la fiesta Adiós a la fiesta Pediatras ¡Gracias!